¿Cuáles son los principales obstáculos que hemos detectado y que en este escenario y en muchos los hemos encontrado? Uno tiene que ver con la posibilidad fundamental de acceder a información. El acceso a una información oportuna, una información clara, una información que sea leíble por el ciudadano, entendible por el ciudadano y que permita finalmente una interlocución clara con el que está produciendo la información. Es así como nos toca siempre como ciudadanos acceder a la información parcial, gota a gota y solamente si usamos mecanismos que legalmente nos ha establecido la ley para acceder, es que podemos acceder y en muchos casos no lo logramos. Bueno, desde Transparencia por Colombia estamos trabajando el tema del control social como un elemento fundamental en el tema del fortalecimiento de la democracia y ese control social a partir de entender cómo el ciudadano hace exigibles sus derechos en unos contextos locales y regionales, bueno también nacionales, pero digamos que hemos trabajado en esta última etapa en el tema territorial, eso es un elemento muy importante. Segundo, estamos trabajando el tema con organizaciones sociales de base, es el ciudadano que organizadamente en un territorio hace control social a programas, proyectos, políticas públicas que afectan su calidad de vida en escenarios fundamentales de cumplimiento de derechos como son salud, educación, agua potable y tenemos unos escenarios también maravillosos como es el tema de la consulta previa de las comunidades afrodescendientes. Trabajamos con temas de mujeres, con organizaciones de mujeres, en temas fundamentalmente de salud y de infraestructura, en tema de aguas y saneamiento básico, y pues ahí digamos todo el tema de su derecho constitucional a la salud y al tema de tener un ambiente sano. De estos ejercicios, todos los ejercicios se culminaron exitosamente, es decir, todos a pesar de las dificultades en acceso a información, del encuentro con los funcionarios, lograron identificar claramente dónde estaban los problemas, dónde estaban las dificultades, dónde estaban los logros también, porque muchos de ellos pudieron identificar logros en el proceso que estaban adelantando las administraciones y muchos de ellos lograron incidir de forma directa en esa forma y poder transformar esa forma en la cual se está trabajando desde el gobierno.